La recién graduada de la educación preescolar Elizabeth Pérez fue elegida como delegada directa del municipio especial al 19º Festival de la Juventud y los Estudiantes a celebrarse en Rusia. La mayoría de sus compañeros confiaron en ella por su ejemplaridad y entusiasmo para representarlos en la cita de octubre. Compartir con otros jóvenes del mundo la historia, tradiciones y retos actuales de su país es una de las expectativas de la joven. Voy a tener la oportunidad de poner el nombre de la educación cubana en acto, el de la educación de los estudiantes infantiles. Voy a tener la oportunidad de brindarles mi apoyo, de darles conocimiento de todo lo que hacemos en Cuba. La selección de Elizabeth como delegada directa es también un reconocimiento al buen desempeño de su escuela pedagógica Marta Machado en el proceso docente educativo y en el funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas. En la isla Esmeralda Cardoso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.